Hola a todos, bienvenidos a este segmento en el que aprenderemos más sobre misiones. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Hoy hablaremos sobre la etnia Taman, que se encuentra en Nepal, al sur de Asia. Esta etnia cuenta con una población de 2.014.000 habitantes. Contamos con un 3,59% de la población que es cristiana. La religión principal practicada es la secta del Niman, proveniente del budismo. Y sí existe traducción de la Biblia, solamente en el Nepalí, más no en Tamán. La etnia Taman es conocida por sus grandes festivales, en especial dos. El Sonam Lothar, también conocido como Año Nuevo, que se celebra entre febrero y marzo. Y el Buda Jayanti, que es una celebración en conmemoración al nacimiento del Gautam Buda. Los Tamán también son conocidos por sus atractivos turísticos, entre ellos el Sendero del Patrimonio Tamán, el cual muestra a los turistas el estilo de vida de los indígenas Tamán y ofrece baños curativos en sus aguas termales. Y por qué no hablar de la gastronomía, la cual está hecha a base de harina de trigo, carnes, productos originarios de la región montañosa del Tíben y especias, como el curry. ¿Sabías que el único instrumento que se utiliza en los festivales, tanto para la danza y para la música, es el bombo? Pues los Tamán son conocidos por celebrar cada luna llena. Ahora quiero hablarte un poco más sobre las necesidades en esta etnia. Pues la etnia Tamán necesita conocer a Jesucristo, quien es el único que te proporciona la verdadera. Es el único que te puede guiar entre saber elegir el bien o el mal y recibir el perdón por tus pecados. Dentro de la etnia Tamán existe un número de creyentes pertenecientes a la iglesia del Señor, los cuales son perseguidos, aislados, sufren económicamente y son restringidos por compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces existe una forma a la cual podemos ayudar, podemos hacer misiones en la etnia Tamán y es a través de tu oración. Número 1. Ora para que el Espíritu Santo le dé a la etnia corazones comprensivos y luz a través del Evangelio. 2. Ora para que un fuerte movimiento del Espíritu Santo lleve a los Tamán a comprender la necesidad de sustentar a sus familias diariamente. Número 3. Ora para que la cultura Tamán sea renovada a través del Espíritu Santo y se centre en Dios y comparta del Evangelio. Y número 4. Ora para que las familias en Tamán sean atraídas al Espíritu Santo y busquen el perdón de Dios a través de Jesucristo y se comprometan a la verdad de la obra en la cruz. Hemos llegado al final de este segmento y hemos aprendido sobre la etnia Tamán. ¿Colocarás a la etnia Tamán dentro de tus oraciones? ¿En la célula? ¿En tu ministerio? ¿En tus devocionales? ¿En tu ministerio? ¿En tus devocionales?